de la semana ya casi finaliza el mes de junio y le damos la más cordial bienvenida a gente de opiniones vamos a abordar esta noche un tema que es muy importante para la nación como es el tema de pueblos indígenas para ello hemos invitado a juliana ama de la fundación feliciano ama fama bienvenida buenas noches a gente buenas noches a todo el público televidente y especialmente a los de gente ve por estar presente y en sintonía con nosotros los salvadoreños como para poder abordar un tema de mucha importancia hoy en día como es pueblos indígenas de la cual pues me siento orgullosa de ser una mujer indígena que luchamos y nos rebuscamos por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas entonces esta noche para nosotros saludar a todo el pueblo salvadoreño verdad de que nos van a escuchar sobre este diálogo de algo bien importante y como los pueblos indígenas vamos avanzando hacia esa invisibilización de la cual hemos sido sujetos muy bien pues contarles que recientemente representantes de los pueblos indígenas de el salvador participaron en la quinceava sesión del foro permanente sobre cuestiones indígenas de naciones unidas esto fue allá en nueva york porque allí precisamente tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en la construcción de este plan de acción de los pueblos indígenas en el salvador en ese marco también vamos a hacer un balance de cuál ha sido el trabajo en estos dos años de gobierno que el próximo primero de junio el profesor salvador sánchez serén ha tenido y cuánto le ha dedicado a esta población que tenemos en el país que muchas veces como dice feliciana la han querido invisibilizar pero aquí está presente pero queremos ponerle en contexto con la siguiente nota de lo que vamos a conversar diana gallardo preparó el siguiente material una de las apuestas del gobierno a dos años de gestión es la entrega de títulos de propiedad a sectores que históricamente habían estado olvidados como son campesinos mujeres y pueblos indígenas a pocos días de cumplir mis dos años de gobierno puedo decirles que estas escrituras son la mejor prueba de que estamos dando respuesta a las demandas del pueblo hemos trabajado arduamente lo seguiremos haciendo para que las familias campesinas tengan la certeza jurídica de sus parcelas en el acto de entrega de escrituras los pueblos indígenas náhuatl pípil lenca y cacahuira entregaron al presidente salvador sánchez serén los avances del proceso de elaboración del plan de acción de los pueblos indígenas documento que fue presentado de forma inédita en el decimoquinto foro permanente de las naciones unidas desarrollado en la ciudad de nueva york de esta forma el actual gobierno ha dado respuesta a las demandas presentadas por estos sectores de la sociedad y reiteró su compromiso por seguir trabajando para brindar la seguridad alimentaria y desarrollo en sus comunidades bueno es parte de la agenda que el presidente en estos días también ha tenido mucho bueno siempre tiene una agenda muy movida pero estos días especialmente también en vísperas de ese segundo aniversario nos acompaña también beti pérez ella es del consejo coordinador nacional indígena salvadoreña sesenis buenas noches beti bienvenida buenas noches muchas gracias el espacio que nos permiten a los pueblos indígenas bueno hemos visto la nota hemos dicho que vamos a hablar acerca de este plan de acción de pueblos indígenas en el salvador que recientemente expulsaron en naciones unidas quien quiere iniciar vamos a vamos a iniciar con juliana ama por primera vez el pueblo indígena salvadoreño se siente completamente orgulloso complacido y siempre dando gracias al creador y formador del universo porque el pueblo indígena del salvador representado por los lencas por los cacahuíras y por los náhuatl nos hicimos presente al foro permanente que las naciones unidas realiza año con año y le digo históricamente pues para nosotros como pueblos indígenas fue una satisfacción enorme llena de mucho agradecimiento al creador como también de orgullo de que nuestros derechos como pueblos indígenas tienen que ir avanzando para ir ya este esa invisibilización esa discriminación de los pueblos indígenas ya no puede existir en nuestro querido el salvador hemos dado una voz al al mundo entero de que si el salvador tiene pueblos indígenas y presentar los avances del plan de conducción del plan de acción que va a a tal vez a normar el funcionamiento la atención de los pueblos indígenas está marcado en ese plan que fuimos a presentar los pueblos por supuesto acompañado del estado allá a naciones unidas consideramos que dejamos a el salvador en una posición número uno por la razón de que fue uno de los países que ha obedecido para dar respuesta de las observaciones que se hicieron de la última cumbre mundial en las naciones unidas de hacia los pueblos indígenas y que nosotros decimos el cmpi entonces hemos sido y nos sentimos completamente bendecidos que sabemos que es un compromiso del estado de ver que nosotros los pueblos indígenas estamos presentes y que lo necesitamos al estado para que él en sus políticas pueda ir el componente indígena en todos sus gabinetes muy bien vamos a ir poco a poco avanzando en cuáles son este estos componentes quisiéramos justo que betty nos hablara de cuáles son estos componentes del plan que ustedes elaboraron y expusieron bueno muchas gracias agente ve por este espacio que se nos permite este día para poder contar a la población salvadoreña que los pueblos indígenas en el salvador existimos somos tres los pueblos indígenas en el territorio nacional estamos los pueblos cacahuiras en el oriente del país estamos los pueblos lencas también en el oriente del país y está el pueblo nahuatl pipil en toda la zona central para central y occidental del país es importante comentarle a la población comentar que en realidad los pueblos indígenas en el territorio de kushkatan hemos estado en la invisibilización inmersos en procesos de discriminación verdad por parte del estado y de la sociedad en general pero a partir del 2009 se inicia todo un proceso de diferente de abordaje de algunas temáticas como el tema de de pueblos indígenas no son para nosotros si son importantes los cinco ejes bajo los cuales hemos trabajado este plan pero si es importante también contar a la población cuál ha sido el mecanismo bajo el cual se ha trabajado este plan que consiste no cuáles son estos cinco ejes betty cuáles son estos cinco ejes el primer eje es el fortalecimiento de la organización territorial o de los de las estructuras organizativas indígenas esto en que consiste necesitamos fortalecer la identidad cultural de cada uno de los pueblos necesitamos de alguna manera mejorar las condiciones de vida de manera general para los pueblos indígenas es necesario también trabajar en políticas públicas que aborden de manera diferenciada o culturalmente adecuada verdad las formas de vida de los pueblos indígenas necesitamos también trabajar todo el tema o desarrollar todo el tema de la territorialidad los recursos naturales por supuesto requerimos de todo lo que es la adecuación de lo que es el marco jurídico nacional a ese marco jurídico internacional es decir los pueblos indígenas no estamos pensando solamente en exigir al estado sino también en hacer propuestas lo importante de este plan y que fuimos a naciones unidas es que en el ámbito nacional lo hemos estado trabajando no sólo los pueblos indígenas para ello hemos contado con toda la asistencia técnica del sistema de naciones unidas desde la el coordinador residente a quien estamos altamente agradecido como pueblos indígenas particularmente al fida verdad a la fao o no mujeres y a otras agencias de cooperación del sistema de naciones unidas es importante señalar que la doctora mirna cunningham una indígena misquita asesora del secretario general para todo lo que tiene que ver con el tema de pueblos indígenas el secretario general de naciones unidas y además es embajadora de buena voluntad para la fao verdad entonces ella ha estado acompañando todo este proceso también es importante señalar que el gobierno de el salvador ha jugado un rol importante en este acompañamiento en esta coordinación también a partir desde la participación plena y efectiva de cancillería de lista verdad y de otras instituciones como la secretaría de cultura de la presidencia verdad para nosotros eso ha sido importantísimo porque es un ejercicio que ha puesto en evidencia que los pueblos indígenas podemos ser parte proactiva no solamente para exigirle al gobierno que nos dé o para exigir que no se nos den ciertas cosas verdad sino también para poder proponer y eso es lo que hemos estado planteando a los pueblos indígenas durante muchos años que se nos dé la oportunidad de poder decidir y de poder participar en la toma de decisiones ahora estamos en este proceso ya de sistematizar este documento y poder que pase a ser digamos una política de estado que logre direccionar todo lo que tiene que ver con el trabajo que los pueblos indígenas necesitamos o que requerimos verdad y allí tiene que jugar un rol importante y uno uno de los ejes que también se incluyen este en este proceso del plan en la institucionalidad estatal es decir ha habido todo un enfoque desde la institución del estado y que aún se mantiene en la actualidad desde la visión folclórica desde la visión cultural verdad del torito pinto el vestido el idioma y no pasamos de ahí entonces los pueblos indígenas requerimos de una institucionalidad que pueda abordar el tema de pueblos indígenas desde el enfoque de derechos es que justamente eso que dices betty precisamente es lo que comúnmente se conoce verdad que las danzas indígenas que poco incluso el idioma y y toda esta parte cultura cultural entonces ustedes están hablando felicidad feliciana le digo y ella es juliana ama feliciano era que era su padre su abuelo él era tío abuelo y abuelo feliz muy bien en toda esta parte cultura cultural pero realmente desde el enfoque de derechos como ustedes han podido primero defenderlo hacerlo valer y también compartirlo con su comunidad si eso es bien importante porque venimos en la lucha desde muchos años atrás verdad y y el hecho de que esas acciones discriminatorias y especialmente esa la invisibilización a partir de 1932 que para nosotros es un parámetro de tiempo bastante este representativo porque fue la fue la masacre más grande de latinoamérica que eso permite que en determinado momento haya una auto negación de cada uno de nosotros entonces al establecer estos planes eso nos va a ir dando como en determinado momento una propiedad nos vamos a sentir de este tomados en cuenta nos vamos a sentir que el indígena ya no es aquel ignorante el indígena ya no es aquel que que bol lo que no sabe nada de aquella mujer que sólo pasa en la casa sino que el indígena de futuro según estos este plan nos va a dar verdaderamente a devolver una dignidad de la cual está escondida y que por esa auto negación nosotros en determinado momento nos da vergüenza decir que somos indígenas entonces creo de que el establecer estas políticas especialmente la interculturalidad sobre salud vivienda y en educación yo siento de que eso va a dar un enriquecimiento porque lo que hemos trabajado no va para determinado sector va para todo el pueblo indígena del salvador incluyendo los náhuatl donde yo soy incluyendo los lenca e incluyendo los cacahuidas y de eso también va a ir enfocado su respectivo idioma si bien es cierto que hoy en día el náhuatl porque tiene muchos documentos de amparo pero el enca no pues para eso hay investigaciones que a través de eso para que los lenca se sientan tomados en cuenta en este plan entonces es una lucha que nosotros consideramos que va ahí va a hacernos crecer que ya nosotros como pueblo indígena podamos tener participación en el gabinete del gobierno donde pueda haber un embajador del salvador indígena donde pueda haber un ministro indígena verdad porque hay mucha capacidad en nosotros muy bien vamos a hacer el primer corte al volver continuamos hablando un poco del plan y de otros temas con nuestras invitadas ya regresamos latinos tours más que bueno un servicio exquisito excursión a perú visitando lima nazca paracas cusco y machu picchu del 24 al 30 de septiembre contáctenos al 22 40 03 65 latinos tours bueno conversamos con juliana y betty ellas tienen de los pueblos indígenas estamos hablando del plan que presentaron recientemente en nueva york y de lo importante que es todo el aspecto intercultural pero como decía juliana también todo el aspecto de educación de vivienda de salud como parte de la población entera que tiene derecho a tener este tipo de servicios betty y quisiéramos saber en qué etapa se encuentra la elaboración del plan y cuán importante es para ustedes también todo el tema de entrega de tierras que vimos hace un momento que el profesor salvador sánchez serén hiciera si no me recuerdo el día de ayer que nos cuenta bueno en realidad el el proceso en que se encuentra este plan es en el proceso de sistematización quizás importante contarle a la población que para la elaboración de este proceso se ha conformado un equipo de conducción verdad de pueblos y por parte de pueblos indígenas en donde estamos incluidos el pueblo lenca el pueblo cacahuira y el pueblo nahuatl pipín verá entre hombres y mujeres que venimos desde el territorio también esto requirió digamos de toda una metodología participativa ya que como pueblos indígenas una de nuestras luchas y de nuestros derechos es luchar porque se nos realice el todo lo que es el principio de consulta libre previa e informada en ese sentido pues la población indígena del territorio verdad desde el oriente hasta el occidente del país participó y ahí tenemos verdad documentado todos los aportes y en base a todos los aportes que se hicieron es que este plan surge decir que como pueblos indígenas sacamos nuestros insumos verdad tenemos todo un equipo técnico que ha estado colaborando en en este sentido para la sistematización y a la par de nosotros el gobierno también hizo sus consultas verdad y que tiene su documento también producto de todo este proceso de consulta para la elaboración ahora pues estamos en el proceso en donde hay un personal técnico especializado que se encargará de realizar la sistematización de ambos documentos del gobierno y de pueblos indígenas para que no sean un documento solo del gobierno ni solo de pueblos indígenas es importante decir que los pueblos indígenas han hemos estado digamos perseverantemente viniendo a reuniones siguiendo y estando activos digámoslo bajo la colaboración de naciones unidas y todo el apoyo del gobierno del salvador verdad entonces en ese sentido pues para nosotros es importante ver más allá verdad porque es decir y sólo este plan hemos hecho han hecho los pueblos indígenas no tenemos una política de salud intercultural ya en el ministerio de salud verdad tenemos una mesa además de la mesa permanente de derechos de pueblos indígenas que la procuraduría para la defensa de los derechos humanos ha instalado desde el 2005 verdad y que ha sido un pilar fundamental para el pleno en la plena promoción digamos y la incidencia política y todo ese cabildeo que hemos requerido ante la asamblea legislativa para lograr lo que es la reforma constitucional ha sido importante esa mesa para nosotros así mismo tendremos institucionalizada y que la semana pasada la señora ministra de medioambiente firmó una carta de entendimiento entre pueblos indígenas y el ministerio de medioambiente es decir se han dado pasos grandes que hace 10 años 15 años era un sueño casi imposible ahora venimos con este plan ya digamos de la teoría como pasamos a la práxis es decir cómo vamos a llevar a la práctica todo lo que ya hemos hecho es decir tenemos una mesa aquí otra mesa ya una política tenemos este plan entonces para eso se requiere entonces la institucionalidad del estado y que es uno de los ejes principales de este plan la institucionalidad del estado cuál es el rol que va a jugar y esta es una decisión que el presidente sánchez serén estamos más que seguros está analizando con su gabinete responsable en cuanto al tema y que no dudamos que por ser un maestro por ser una persona mayor de edad va a tomar la mejor decisión verdad que el tema así lo requiere y por ser un mandato de las naciones unidas en donde el comité para la eliminación de la discriminación racial en una de sus recomendaciones le está diciendo al estado salvadoreño estado salvadoreño revise la institucionalidad del estado y promueva una institucionalidad que garantice verdad el pleno reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas es una recomendación del ser del comité para la eliminación de la discriminación racial hecha en el 2014 muy bien estamos hablando de que son derechos como ya decía al inicio juliana que pues no se conocían no se ponían a la práctica y en ese sentido yo quiero que juliana nos dé su opinión de cómo ha visto desde la perspectiva de pueblos originarios y próximo a cumplir dos años de este gobierno del profesor sánchez serén que ya hablaba beti que se han hecho varias cosas pero cómo valoran ustedes estas políticas a favor de los pueblos indígenas y también el hecho por ejemplo de de tener títulos ya de propiedad de tierra y lo que ya decía beti también salud intercultural cómo valoran ustedes estos esfuerzos y hasta dónde realmente han llegado en las proyecciones que ustedes se plantean si si falta mucho se está avanzando van empezando cómo lo valoran juliana no quizás es oportuno agradecer especialmente al gobierno anterior verdad de el señor mauricio funes pues él su su mandato lo inició con un congreso indígena que en el cual yo participé y se realizó en en ayahualo y estuvimos ahí varios días y él llegó a dar su su discurso pidió perdón por todo el deterioro causado a los pueblos indígenas creo que ahí fue un inicio bastante este firme verdad y a partir de de ese gobierno pues una nueva luz le ha dado a los pueblos indígenas con el señor funes pues fuimos creciendo y avanzando en la elaboración de documentos de amparo en diferentes políticas agradecer aquí públicamente el ministerio de medio ambiente porque él verdaderamente ha tomado en su plan de trabajo el establecer una mesa indígena para el medio ambiente del cual ya doña betty acaba de decir de que la acabamos de de ver como la ministra firma ese compromiso que adquiere para que las políticas a futuro este puedan llevar un conocimiento ancestral y poder bueno pues que en esas políticas se respete la opinión que nosotros como líderes y formando esa mesa se aporten para la construcción de las políticas futuras este además tenemos que regresar a los orígenes tenemos ya la tierra no aguanta más esta destrucción eso es bien importante que el salvadoreño sepa enormemente que dar un paso atrás con los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos es recuperar mucho de todo lo que hemos perdido y creo que es por esa ese abandono de esos conocimientos es que estamos así yo he quedado sorprendida en ese foro en nueva york de ver que el tema es fue tan delicado tan importante y tan preponderante para todo el mundo por la destrucción que le hemos causado al planeta pero mucho ha contribuido en que los conocimientos ancestrales se han olvidado además también nos hemos destruido con tanta ingerir tanto químico cuando la naturaleza nos da también como se curaban antes nuestros antepasados eso es lo que nosotros vemos en esas políticas interculturales en salud vivienda y en educación si ya tenemos una política de salud indígena en medio en el ministerio de salud pues solo lo que nos queda es lanzarla y ponerla en práctica ¿verdad? por supuesto tiene que haber una preparación de médicos para que ellos tengan una interrelación ¿verdad? y poder ellos empoderarse de conocimientos ancestrales y poder establecerlos e incluirlos en los programas del buen vivir entonces con la administración del gobierno anterior pues hemos ido avanzando y no digamos en este gobierno con esa entrega de títulos de tierras en propiedad pero que es necesario que al indígena lo tenemos que también dotar de tierras ¿verdad? para poder dar verdaderamente cultivos donde el indígena para cultivar primero le pide perdón a la madre tierra y eso es bien importante y ahora se ha perdido todo eso, traer al regreso el cultivo de la semilla criolla ¿verdad? para poder nosotros tener una vida mejor porque nuestros ancestros vivieron muchos años, nuestros abuelos vivieron muchos años yo vengo de una descendencia donde mi abuelo por parte de papá vivió 114 años pero era el sistema de vida, el sistema de alimentación de la cual ellos fueron sujetos pero ahora el mismo consumismo, la misma forma de los cultivos estamos nosotros deteriorando nuestra salud al consumir esos alimentos que llevan mucho químico, esas comidas que llevan muchas hormonas como son el alimento del pollo ¿verdad? y eso nos va dañando cada día el organismo, muy bien quisiéramos saber Betty ¿qué otros instrumentos jurídicos ha adoptado El Salvador en el tema de avanzar en esta garantía de los derechos de los pueblos indígenas? ¿de qué manera no solamente digamos toda la parte de políticas públicas sino que entendemos que también hay otros instrumentos internacionales? bueno en realidad en el marco jurídico internacional en lo referente a derechos de pueblos indígenas el estado salvadoreño el 13 de septiembre del 2007 adopta lo que es la declaración del sistema de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas eso es importante para nosotros porque tenemos digamos ya aunque no es un instrumento que contemple digamos el carácter coercitivo sino más bien es un instrumento de carácter moral pero que muchas problemáticas referentes a violaciones a derechos de pueblos indígenas en otros estados se han llevado a feliz término a feliz solución tomando en cuenta lo que es la declaración de pueblos de derechos de pueblos indígenas del sistema de Naciones Unidas así lo mismo tenemos lo que es la declaración final de la primera conferencia mundial de pueblos indígenas y que es a la cual estamos trabajando en estos momentos este importante plan de acción y que esperamos que sea un mecanismo que direccione todo lo que tiene que ver con el trabajo de pueblos indígenas así mismo hay algunos otros instrumentos que aunque no contemplan directamente lo que es el tema de pueblos indígenas es decir estoy hablando del protocolo de Nagoya que aunque no tiene toda contemplada digamos contemplado en todo su articulado plenamente desarrollado lo que son los derechos de pueblos indígenas pero si tenemos un apartadito por ahí que habla sobre el conocimiento tradicional así mismo tenemos lo que es el convenio sobre la biodiversidad biológica tenemos también un artículo que es el 8 en el inciso j verdad para los pueblos indígenas es importantísimo el convenio 169 de la OIT y que de hecho estamos en ese proceso de diálogo de pláticas con el gobierno de El Salvador para que de una manera discutida analizada no apresurada sino más bien buscando los mejores momentos o el mecanismo más viable para poder que el presidente de la república pueda en su administración firmar este convenio y pasar en su debido proceso a la asamblea legislativa para que este pueda ser ratificado esperamos que en esta administración lo logremos realizar verdad es decir tenemos en el ámbito internacional todo un proceso ya desarrollado todo un marco jurídico plenamente desarrollado verdad y que se requiere por lo tanto llevarlo a su práctica digamos a los diferentes países lógicamente hablar de los derechos de pueblos indígenas requiere de toda una todo un abordaje bastante complejo porque como acabamos de decir y mencionar en todo el tema de la territorialidad todo el tema de los recursos naturales que comprometen grandemente los intereses económicos y políticos no solamente del país no solamente del estado sino que estamos hablando de intereses económicos y políticos transnacionales poderosos y que son en realidad quienes dictaminan las políticas económicas de los estados entonces hablar de los derechos de pueblos indígenas requiere de todo un análisis de todo un un raciocinio poner en práctica ese raciocinio y esa sabiduría que el creador ha dado a los pueblos indígenas y que también a los gobiernos verdad los gobiernos deben de poner en función toda esa ese pleno derecho que tienen de la administración del estado de administración de administrar la cosa pública en donde los pueblos indígenas somos parte de esa estructura verdad entonces de qué manera aprovechar y poder ver de qué manera comenzamos ese proceso de llevar mejores condiciones de vida a ese pueblo indígena que ha estado sumergido en las condiciones más inhumanas verdad que podemos encontrar verdad entonces en eso vamos a continuar hablando en el siguiente bloque sobre todo con algo que nos están preguntando a través de las redes sociales que tiene que ver con el conocimiento también del idioma náhuatl ya regresamos ya 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 volvemos bueno recientemente en los programas que el presidente de la república tiene los días sábados hacía un reconocimiento el profesor salvador sánchez serén del fallecimiento de precisamente paula lópez es una náhuatl y quiero que preguntarle a julia que tan importante y que tanto se hace este trabajo de conocer pues el que es la lengua el idioma de ustedes como los pueblos el idioma de los pueblos originarios cuánto es y y realmente cómo se realiza porque conocemos de un par de colectivos de personas que están tratando de rescatar este idioma pero tampoco es parte como de la política pública actual verdad sí siento de que toda acción que se haga para visibilizar algo que ya estaba perdido yo lo considero saludable y el idioma náhuatl pues quiero decirle que es el idioma que tiene bases bien solidificadas porque cuenta con diccionarios cuenta con gramática con libros de texto y tiene una documentación de la cual hoy en día se hace fácil aprender y que muchos este nos interesemos en el conocimiento pues y en la enseñanza del idioma pues yo lo veo bastante positivo lamentamos la pérdida verdad de personas que fueron fundamento para que el idioma náhuatl tome esa amplitud de la cual el pueblo salvadoreño en determinada posición en el caso aquí de occidente central y para central de nuestro querido salvador están haciendo grandes este como decirle esfuerzo para que esto no muera a pesar que la unesco dice que está en estado moribundo entonces en estado de extinción ajá en estado de extinción entonces yo considero que el idioma ya nuestro ya no está en esa posición y agradecemos a todos a los colectivos enormemente a los hablantes de santo domingo de guzmán verdad de cuis náhuatl verdad de y de también de tacuba que hay hablantes donde eso esa herencia que ellos tienen y que de una forma tan humilde sencilla no han sentido un egoísmo y lo han dado y es por esa razón que el idioma náhuatl ha tomado esa amplitud pero quiero tocar el tema de la nancy paula ella acaba de morir de una forma tan misteriosa y yo considero que el pueblo indígena de náhuatl vil está se siente de luto por la razón de que ella fue una mujer tan entregada y tan abnegada para la enseñanza del idioma una mujer que trabajó y formó parte de la fundación de la cuna náhuatl entonces una mujer cantautora una mujer que murió con el deseo de vivir en una casa propia de ella y no lo logró una mujer que toda la vida vivió de posada y eso es la necesidad del cual este proyecto de conducción va a ir beneficiando los pueblos indígenas en donde se se instale una educación intercultural en donde en las escuelas se dé el idioma náhuatl tal vez no como una materia porque para eso hay que establecer una ley secundaria este pero al menos que donde haya presencia indígena el ministerio de educación pueda pueda dar al menos como un eje transversal en la enseñanza del idioma porque vale la pena recuperar nuestros primeros idiomas no así el pisbi el potón verdad que ellos están luchando porque uno aprende verdad si nosotros decimos padius en náhuatl ellos dicen yagualagalán yagualagalán verdad entonces quiere decir si yagualagalán decimos muchas gracias o dios se lo pague en potón entonces hay esperanza de poder recuperarlo por lo tanto este el esa recuperación de los diferentes idiomas que todavía están presente en nuestro territorio salvadoreño y pedimos pues que sean fortalecidos verdad con esfuerzos personales con esfuerzos de universidades pero quien verdaderamente tiene que responder por eso es el estado nos sentimos agradecidos agradecidos por la ratificación del artículo 63 donde ya el estado reconoce los pueblos indígenas entonces eso nos permite un derecho más como para poder reclamar y pedirle al estado de que en esas escuelas interculturales se lean libros creados por personas propias de la comunidad y yo le yo mostraba este libro y le decía a usted como no los niños de occidente puedan leer hechizos y limpia en tierra de brujo que esto le da un gran conocimiento a los estudiantes y aprenden enriquecen su identidad y ya que ahora no quieren leer mucho menos escribir sobre su familia este libro es un ejemplo para eso de carmen valle si también lo vamos a ponerlo en la cámara para que lo puedan ver ya vamos a ver dónde se adquieren este tipo de libros que como dice juliana pues en libros que tienen parte del de la como visión la como visión de los pueblos originarios verdad y también quisiéramos saber cómo los ustedes hablan de obviamente políticas de estado y de gobierno pero hasta dónde los gobiernos municipales también apoyan el trabajo que ustedes realizan digamos en el territorio en la localidad yo le voy a decir algo yo estoy en eso si santo domingo de guzmán tiene la cuna náhuatl y que el alcalde pone su píldora verdad entonces nosotros en izalco también ya vamos a iniciar con eso pero va de acuerdo a a la insistencia que nosotros le estamos llegando al alcalde porque izalco fue una fue su población hablante náhuatl antes del 32 y después del 32 se quedaron hablando a escondidas el idioma entonces nosotros vemos que en determinado momento llegarles con modo con haciéndoles conciencia a los alcaldes de que básico recuperar el idioma yo creo que ellos atienden y nosotros estamos por primero dios en el mes de junio tener ya una cuna náhuatl náhuatl en izalco muy bien bueno pues ojalá tengan éxito es un trabajo también de a poco pero que si los alcaldes lo asumen ahí se va cuáles serían los retos y desafíos beti que tiene el país para continuar avanzando en el cumplimiento de los derechos de manera plena de los pueblos indígenas muchos retos lógicamente hablar de los pueblos indígenas requiere de mucha voluntad política por parte de nuestro gobernantes ya sea el gobierno nacional como los gobiernos municipales la sociedad en general la empresa privada misma verdad es decir muchas veces hablar de los del tema indígena hay como como los temores si hay temores de verdad esto ya vienen y me van a pedir las tierras en realidad para los pueblos indígenas creemos que lo que falta es la voluntad política y la comprensión plena de lo que son los derechos de los pueblos indígenas es decir hablar de los pueblos indígenas de aquella persona que tiene derechos que tiene capacidades como para poder aportar a su propio desarrollo verdad y este pues que la sociedad no siga viendo al indígena como lo que decía ni a juliana anteriormente es decir como el analfabeto como el sucio como el ignorante como el bolo como la mujer que no sirve más que solamente para tener hijos verdad sino en la medida también que también nosotros como pueblos indígenas al interior de nuestras estructuras poder hacer ese trabajo de autoestima para con nuestros hermanos y hermanas porque es decir el sistema ha utilizado esa arma tan poderosa como es el bajarme la autoestima es que vos sos ignorante es que vos no sabes es que vos aquí y entonces llega un momento en que digo sí quizás es cierto el famoso indio pata rajada el indio pata rajada o la india pata rajada verdad entonces de tanto que se nos ha dicho ha venido repitiendo eso pues a lo mejor en algún momento nos la hemos creído pero en realidad no somos eso y es ahí donde en realidad las organizaciones territoriales tenemos mucho trabajo por hacer verdad de llevar ese mensaje a nuestros hermanos y hermanas y lógicamente el gobierno actual sabemos que desde 2009 se ha venido trabajando pero si se requiere de una voluntad política clara y efectiva y quizás nosotros vamos a repetir el tema hemos ido a naciones unidas hemos dado un discurso en conjunto con el gobierno agradecemos que nos haya cedido parte de su tiempo en el seno de naciones unidas y hayamos podido también los pueblos indígenas en su tiempo oficial poder expresar digamos nuestro nuestro sentir y nuestro pensar en ese en ese espacio pero también en el ámbito nacional se requiere de esa voluntad en donde el presidente sánchez serén particularmente debe tomar algunas decisiones en algunos temas y no delegar a sus ministros ni a sus funcionarios de segundo grado a que decidan por él es él quien tiene que tomar estas decisiones verdad porque él es el presidente de la república y por el principio de competencia y de jerarquía pues es a él a quien le corresponde y a sus funcionarios llevar a la práctica lo que él pueda decidir ver ahí pueda nosotros conocemos de su buena voluntad y así mismo de la capacidad de toda de todo su gabinete que hasta el momento él ha mantenido y como lo hemos dicho todos los avances que hemos realizado con diferentes ministros diferentes ministras con secretarios secretarias quienes con quienes hemos compartido y hemos podido platicar verdad entonces no dudamos de esa capacidad y de esa voluntad que existe en la actualidad pero se necesita comenzar con paso firme es decir este plan de de acción no puede quedar solamente en el discurso o solamente en la teoría muy mal sería y un mal un mensaje muy malo verdad entonces en el marco de los dos años pues es es importante estuvimos en la entrega de tierras que el presidente sánchez serén y que desde el 2009 es una deuda que que vienen digamos resarciendo con la entrega de tierras a muchos campesinos hermanos indígenas nuestros verdad se requiere entonces trabajar porque como decía ni a juliana poder iniciar ese proceso de entrega de tierras de una manera colectiva para pueblos indígenas verdad muy bien el tiempo se nos ha terminado betty yo quisiera que juliana se despidiera en 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 su idioma originario y que betty lo tradujera por favor bueno no ella lo puede hacer a ver a ver bueno chipano yectayuwa de tignegui masmanu cuscatan pasen buenas noches queridos hermanos de cuscatlán muy bien bueno gracias gracias a gente b y a todas las personas que a esta hora de la noche nos han escuchado y bueno esperamos seguir contando con este espacio por supuesto gente b está abierto a aquellas personas que tienen algo que decir y que son importantes para la sociedad aquí siempre estarán las puertas abiertas así que cuenten con ello y a usted amiga amigo muchísimas gracias esta misma entrevista el lunes a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en gente b gracias por su sintonía y